Padre de familia, hoy quiero hacer un pacto contigo. Si me das la oportunidad de servir a Victoria, implementaremos el programa Zapatos para Todos los Niños. Cada ciclo escolar entregaremos un par de zapatos a cada niño de esta ciudad. No queremos niños descalzos en Victoria. Te invito a votar por los candidatos del PES. Tere Olmos, diputada local, Distrito 14. Alex Navarro, diputado local, Distrito 15. Ana Cortés, diputada federal, Quinto Distrito. Gloria Nelly, a la presidencia municipal. Porque Victoria nos necesita, esta vez, vota PES. Gloria Nelly, presidenta, vota por el partido Encuentro Solidario, vota PES. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!